Hola que tal mi gente de Sudamérica y del resto del mundo a los amantes del voleibol hoy vamos a hablar de un tema que les compete a todos esos equipos sudamericanos que van a participar en este torneo clasificatorio para el mundial del 2022 que da dos cupos, dos boletos hacia el mundial y vamos a ver cuáles son los equipos favoritos, cuáles son los equipos que tienen un poquito más de debilidades y yo creo que luego de Brasil se pelean los otros equipos el próximo boleto todo el mundo sabe que Brasil tiene años que no pierde un torneo de estos para clasificatorios al mundial un equipo ya, varias medallas de oro olímpicas hace también estuvo ganando medalla de oro olímpica, medalla olímpica perdón, en Tokio y Brasil es la potencia que lideradas ahí por Fegaray, Tandara, Gabi no necesitan cartas de presentación o sea, Brasil es un equipo que en el continente, solamente Estados Unidos es quien puede competir con ellos cuando quieren a veces tienen altas y un poquito de bajas y les cuesta ganar partidos Colombia le estuvo ganando hace varios años un torneo ya por Sudamérica se vieron muy bien pero todo el mundo sabe la calidad de Brasil y que no envía jugador A, equipo A, equipo B, como hacen mucho esos torneos importantes así, sudamericanos para ellos que es súper importante envían su equipo su equipo A para clasificar y asegurar todo de manera definitiva Colombia, señores, para mí Colombia es uno de los favoritos creo que, aunque lo voy a decir al final del video cuáles son mis dos favoritos Colombia es uno de los favoritos, los principales favoritos estuvieron o sea solamente dos sets de pasar a las Olimpiadas de Tokio recuerden ese partido contra Argentina que ganaron el primer set ya de manera un poquito fácil luego los próximos tres sets el equipo de Colombia no pudo ajustar al equipo de Argentina que, aunque Colombia estaba en su casa y con el público a su favor las chicas se vieron un poquito nerviosas no habían estado en ese escenario anteriormente este es un grupo que viene desde abajo y creo que Colombia es un equipo que... la defensa de la Segovia viene del fondo con Neu que partida da Coneu que jugadora un entrenador que... colocar números para usted y elogios a Coneu y a ver si saca lo que no, ya no sabía que... Alejandra Marín es, sin duda alguna, una de las mejores armadoras de todo o sea, ella puede ir donde sea y ella la van a reconocer hoy el increíble talento es una... es una de las principales... sacando la Martínez, María Alejandra con Coneu también de las principales... de los principales factores en el equipo de Colombia el día de hoy en este lugar donde está Brasil ya con plata de juegos Panamericanos juegos centroamericanos ganan unos sudamericanos ganan un bronce en una copa Panamericana o sea, todas las competencias donde ha estado en este continente, Colombia ha estado saliendo airosa con alguna medalla y creo que esta es la generación dorada del equipo de Colombia con estas chicas ahí con Margarita Martínez que aunque ha estado aquejada de lesiones últimamente también es uno de los pilares del equipo Dayana Segovia Amanda Coneu que son las que más experiencias internacionales tienen ahí Camila Gómez siendo la libero titular del equipo respaldada por Juliana Toro también que fue la mejor libero del sudamericano ya de hace varios años y ese equipo creo que debe de pasar en una de las dos plazas para el mundial el equipo de Argentina ahí liderada por Julieta Lascano ya Mila Nisetic creo que ese ciclo de esas chicas ya pasó ya son chicas que tienen 32, 33 años que no es vieja pero creo que no se pudo se logró pasar a las olimpiadas pero no se pudo lograr lo que ese equipo tenía en mente porque se proyectaba un equipo que pudiera competir con las grandes naciones no fue el caso el equipo de Argentina creo que aunque saben dominar son equipos que bajan y suben y en Sudamérica luego de Brasil ellos han sabido dominar a los otros equipos pero creo que ya el juego ha cambiado el juego que tiene el equipo de Colombia no es el mismo que tenía hace un año y ocho meses en enero de 2020 y si Argentina quiere pasar al mundial va a tener que tener un juego casi perfecto porque estas chicas vienen con todos señores vienen con todos y creo que este fue el último ciclo olímpico que Lascano y Nicetich pues van a estar con el equipo el equipo de Perú mi gente de Perú mi gente de Perú que para el día entero peleando el día entero opinando sobre su selección a muchos decepcionados que no es el Perú de antes el Perú medallista olímpico pero es un Perú que tiene mucho talento es un Perú que vienen estas chicas en categorías menores Ángela Leyva y Leslie Ángela que sin duda alguna es la jugadora de más experiencia internacional del equipo también por ahí podemos ver a a otras jugadoras como Xiamara Almeida también están Maguilaura Frías que quizás no han tenido la experiencia internacional que es lo que le falta al equipo de Perú que muchas de sus jugadoras de la selección juegan internamente en la liga de Perú pero no tienen el foco internacional en el foco internacional es que las chicas se descubren avanzan en su juego progresan bastante en su juego y eso es lo que le ha faltado al equipo de Perú aparte de que todo el mundo sabe que el asunto de los cambios de dirigente de este equipo ha sido uno de los talones de Aquiles un equipo no puede estar cambiando tanto de dirigente vamos a ver cómo va este ciclo olímpico al equipo de Perú ya se han retirado unas cuantas de la selección pero si me dieran a elegir ahora mismo entre esos cuatro equipos los dos que veo aunque Venezuela va a participar pero todo el mundo sabe la situación de Venezuela que va a jugar con equipos de categorías menores todo el mundo sabe que Brasil es de los favoritos ampliamente a ganar este sudamericano pero si me dieran a elegir me voy con Colombia me voy con Colombia ya que ya que el equipo de Colombia es el equipo que es de los favoritos a ganar es un equipo que como ya mencioné anteriormente un equipo joven un equipo que se conoce un equipo que estuvo solamente a dos sets de pasar a la olimpiada el equipo de Perú por lo poco fue oiga internacional de sus jugadoras creo que no va a llegar muy lejos y ya como le dije el equipo de Argentina ya su ciclo olímpico pasó ya su ciclo de esas jugadoras de treinta y algo de años que quizás no pudieron tener mejores resultados pero vamos a ver qué pasa en este sudamericano ojalá sorprendan pero mi favorito luego de Brasil lógicamente es el equipo de Colombia hasta aquí mi video